Nos quedamos en California porque según las encuestas, la controversial propuesta de ley 19 para legalizar el consumo de marihuana encuentra apoyo y oposición en ese estado. Por eso las autoridades en Los Ángeles llevaron a cabo un peculiar examen para mostrar lo que sucedería si se permite manejar bajo la influencia de esta droga. Daniela Ganosa tiene los detalles. ¿Legalizarla o no legalizarla? Ese es el dilema que millones de californianos enfrentarán el próximo 2 de noviembre en la balota de votación. De aprobarse la proposición 19, este sería el primer estado en el que adultos mayores de 21 años podrían consumir marihuana en sus casas u otros lugares privados cuando no haya niños alrededor. Los consumidores podrán portar hasta una onza de la droga y cultivar hasta 25 pies cuadrados de la planta. Los que están a favor alegan que las cuantiosas ganancias en impuestos sacarían al estado del hoyo financiero en el que se encuentra. La policía se ocuparía de crímenes mucho más serios y por último se le acabaría parte del mercado al cartel de México. Pero, ¿qué pasa cuando los consumidores terminan de fumar en la privacidad de su hogar y toman el volante? Queríamos comprobar lo que ya el procurador suponía y lo que ya muchos sabemos, que el fumar marihuana, el consumir drogas como la marihuana, contrariamente a lo que se piensa, afecta la capacidad que tenemos de responder nuestros reflejos y en este caso la capacidad de conducir en forma responsable. Un reciente estudio de la Procuraduría de Los Ángeles y la Patrulla de Caminos demostró lo que ocurre antes y después de fumar marihuana. Los resultados fueron contundentes. Hemos visto que sus reflejos funcionaron en forma tardía, respondieron en forma tardía. Hemos visto que uno de ellos no se pudo estacionar en forma correcta, se estacionó a cinco pies del lugar donde se tiene que haber estacionado. Hemos visto que no frenaron en forma adecuada. Hemos visto que tenían también la incapacidad de responder en forma rápida cuando la luz cambió en forma súbita. Si las alteraciones fueron o no similares a las que se producen al consumir alcohol, las autoridades no lo pudieron determinar. El caso es que sí hubo un cambio. Un cambio que afecta en forma negativa la capacidad de manejar, lo cual nos pone en peligro a todos. Y si bien la aprobación de la propuesta número 19 significaría una ganancia de aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales para el Estado de California, los gastos legales que esta misma ocasionaría no serían pocos. Hay que recordar también, como decíamos, que esta ley, si se aprueba, va a traer desafíos que nos van a costar mucho dinero. Primero, como decíamos, vamos a tener que utilizar recursos y personal para procesar y estar detrás de los que manejan en estado inconveniente, a los que manejan bajo la influencia de la marihuana. Y si cada uno de los 58 condados y 480 ciudades del Estado puede llegar a controlar eficazmente a los conductores que estén bajo la influencia de la marihuana, existe aún otro inconveniente económico. Tener una ley a nivel estatal que choca con la ley a nivel federal nos va a traer también a nosotros desafíos a nivel legal que también van a costar dinero porque se tienen que entrar en gastos de cortes, en gastos de litigación y se tienen que seguir procesos para ver cómo se va a poder acoplar lo que la ley estatal dirá, lo que cada ciudad y cada condado van a decir y lo que dice la ley federal. Por otra parte, la Unión Americana de Libertades Civiles teme que la postura del gobierno federal de perseguir criminalmente a quienes consuman y posean marihuana, aunque sea aprobada legalmente en California, podría afectar a más latinos y a los afroamericanos que al resto de la población. Sin duda, los votantes tendrán en sus manos una decisión muy difícil. Gracias a Daniela Ganosa. También hay que recordar que los gastos por accidentes y sus consecuencias podrían aumentar con esta legislación. Gracias a Daniela Ganosa.